Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy el profesor Clocker y esto es Recetas de Leseo. Hoy volvemos a un capítulo 100% de parrilla para enseñar alguna cosa. Ya ha sido mucho capítulo de puro leseo, así que nos toca ponernos serios y aprender un poquito alguna cosa también. La semana pasada tuvimos un capítulo de puro huevo. Probamos cervezas del supermercado con Mr. Guayo. Se le anduvo entrando agua al bote a mi compadre, así que estuvo muy entretenido. Si no lo vieron, por acá lo dejamos y hoy día toca ponernos un poquito más serios. Vamos a enseñar muy bien el tema de los puntos de la carne. Cuál elegir, para qué corte, cómo lograrlo, todo lo que quieras saber al respecto se viene hoy día. Así que si te interesa, no te lo pierdas. Los puntos de cocción. Un tema siempre polémico, aquí hay gente que no tranza, que me gusta así, que la carne se come asá. Eso no es así. El punto correcto es el que te guste a ti, pero sí es cierto que hay alguna forma de sacarle el máximo sabor, entre comillas, a algún corte. Y bueno, para eso hay varias técnicas y varias cosas que decir al respecto. Primero, si a ti te gusta la carne bien, bien, bien asada, bien cocinada, elige cortes que tengan harta grasa infiltrada. Como un vetado, por ejemplo, un gachalomo, un aceite de tira, porque así no va a quedar duro ni seco. Así que si te gusta la carne bien asada, ándate por ese tipo de corte. Después, si te gusta la carne bien cruda, por ejemplo, tipo a la inglesa, ándate por un corte magro, porque no hay nada más malo que la grasa cruda. Eso yo no lo recomiendo por lo menos para nada. Así que ahí te puedes ir por un lomito liso, un filete, no sé, una punta de ganso, alguna cosa así, si te gusta la inglesa. Y después tenemos los dos puntos que a la mayoría de la gente le gustan más, que son a punto o tres cuartos. Lo mismo, a punto, mejor un corte más magro, como un liso, que para mí a punto es extraordinario. O tres cuartos, un vetadito, anda súper bien. Así que bueno, lo primero que voy a hacer es, mira, aquí tengo una carnecita corte criollo, espectacular, unos lomitos lisos, muy lindos. Vamos a hacer cuatro bifes y vamos a sacar uno en cada uno de los puntos que les dije. Y les voy a dar todos los tips para cómo poder conseguirlo y sorprender a tu familia o a tus amigos o con lo que estés. Pero antes, vamos a ir atando un poquito, así que aquí no todo es parrilla. Vamos a tomar una cervecita. Una maravilla. Hoy día, Valdivia en Pain Lager, la cerveza de moda de Kunisman. Para lograr sacar el bife en nuestro punto favorito hay dos técnicas. Una que es la profesional, podríamos decir, que es usar un termómetro. Hay varios tipos de termómetro, yo tengo este que es de mano, que tú lo uses para ir viendo. O este que tú lo dejas puesto en la carne todo el rato y te olvidás, incluso hay algunos modernos de Weber que hasta en el celular te dicen cómo funciona y que ese ya es lo último en tecnología. Y la otra forma es a puro tacto. Mientras más blandito se siente el bife es porque está más crudo. Hay una técnica que es con la mano, que es juntar tu pulgar con otro dedo y tocar aquí. Por ejemplo, hay que se siente bastante blando, eso sería un ala inglesa. Hay que ya se afirma un poquito más, sería punto. Hay sería un tres cuartos y hay sería un bien asado, que ya se pone mucho más firme. Es una técnica 100% aproximada, no es exacta, pero para que tengan una idea al principio lo pueden usar. Después con práctica uno ya a la pura vista sabe más o menos en qué punto está. Pero la teoría es esa, mientras más firme es porque está más asado. Esta técnica sirve solo para bife, bife de unos 2 dedos o algo así. Si tienes un corte grande no te va a funcionar para nada. Pero bueno, para bife sí anda bastante. Y lo otro, como les decía, es la temperatura. Si queremos sacar un corte a la inglesa, que es bien bien crudito, uno tiene que sacarlo antes que llegue incluso a 50 grados en el centro. Unos 48 más o menos, por ahí, tienes un corte a la inglesa. Yo no lo recomiendo mucho porque siento que la carne todavía no suelta bien su sabor. Por ejemplo, cuando uno come un tártaro o algo así, tiene que aliñar harto la carne para que tenga sabor a algo, sino no alcanza a soltar su sabor. Y tampoco siento que suelte bien su jugo, como que la carne todavía se ve un poco seca incluso cuando uno la corta. Pero ya un punto más arriba, que es el apunto, ya la carne soltó todo su sabor y el jugo salió por todos lados y es espectacular. Para eso necesitamos más o menos unos 53 grados, hasta 55, por ahí. En esos rangos tienes una carne a punto que va a estar rojita, pero jugosa y muy sabrosa. Para un corte magro, lo recomiendo totalmente. Para un corte con mucha grasa, prefiero pasar al tres cuartos. El tres cuartos es un poco más, estamos hablando entre 58 hasta 62 más o menos. Ahí tienes una carne que está rosada todavía, ya perdió un poco de jugo, no es tan jugosa como la anterior, pero todavía rica y con harto sabor. A los que no les gusta la carne muy cruda, yo recomiendo mucho ese punto. Y luego nos pasamos a la carne bien hecha, que normalmente es la que le gusta a la gente que no es muy aficionada por la carne. Incluso hay gente que sí es aficionada y le gusta así y es totalmente respetable. Si al final el que se la va a comer es uno. Y para eso necesitamos ya pasarnos de los 65 grados, incluso llegar a unos 70 más o menos. Más de 70 para un bife lo vas a secar mucho y ya va a ser puro charqui. Muchos se estarán preguntando, pero profe, usted cuando hace un brisket pasa a los 90. Y claro, eso es cierto, pero eso es una teoría completamente distinta. Eso es para la modalidad low and slow, que tú haces un corte grande, en muchas horas se usan cortes muy infiltrados. Y ahí uno busca algo totalmente distinto, uno busca una carne que se desarme. Y para eso hay que pasar a los 90 grados. Por eso otra teoría, hoy estamos hablando de bife. Así que vamos a comenzar por el principio, un corte a la inglesa. Nos vamos a la parrilla y les doy todos los tips para conseguirlo. El primer bife que va a ir a la inglesa. Vamos a salarlo, todos lo vamos a salar justo antes de ir a la parrilla. Y debo decirles que mientras más crudo quieran su corte, más fuerte tiene que estar la parrilla. Porque sí o sí vamos a querer que esté doradito por fuera al menos, ¿o no? Si queremos un corte que esté, no sea a la inglesa o a punto, necesitamos un fuego fuerte que alcance a dorar el bife antes de que se cocine el centro. Por el contrario, si queremos un corte bien cocinado, tenemos que tener un fuego bajo para que vaya dorándose de a poquito mientras va agarrando su temperatura interna. Y lo otro, si queremos un corte a punto, vamos a poner el corte primero por el lado de la grasa para fundirla. Porque la grasa cruda es lo peor que hay. Así que nos vamos por la grasa que se funda bien y recién después de eso vamos a buscar el punto deseado. Tengo la brasa muy fuerte acá y acá suavecita para, en cualquier caso, puedo correrla. Entonces vamos a fuego muy fuerte a fundir la grasa. Aquí vamos a buscar que salga incluso llama, todo lo demás, para fundirla muy, muy bien. Un par de minutos, ya fundió la grasa. Lista la primera vuelta y ahora en el centro del corte vamos a ayudarnos con un termómetro para llegar al punto exacto que buscamos. Ahí y enchufamos por acá. Estamos en 31 grados internos. Vamos a llegar a unos 47, una cosa así más o menos, y retiramos a reposar. 45 grados y ya lo voy a retirar porque en el reposo sigue subiendo un poco todavía. Así que vamos a dejarlo ahí. Y vas a ver que va a llegar como a 48 más o menos y ahí estamos listos para cortar. Y nos vamos con el apunto. Corta la inglesa listo, ya reposó suficiente, así que sacamos nuestro amigo termómetro. Mira, gracias a que lo hicimos a fuego muy fuerte, lo tenemos dorado por todos lados y bastante crudo al medio. Hay gente que le gusta así, a mí no tanto es la verdad, pero sobre gustos no hay nada escrito. Así que vamos a cortar y vamos a probar. En una de esas me cambio de opción y empiezo a comerlo a la inglesa. ¿Qué ensayo? Si pueden ver, está bien crudo el centro, que es lo que estábamos buscando para este corte a la inglesa. Bien crudo el centro, bien dorado por fuera. Eso solo se logra con temperatura muy alta, directa, incluso con llama. Y por supuesto hay que probarlo, pues aquí si esto no es, aunque no te guste, a veces uno cree que no le gusta la prueba y no está tan mal. Así que vamos a darle una oportunidad. Rod, usted también, por favor. Ya, póngale bueno nomás, vamos a ver qué tal. Siento que son ricos los bordecitos, pero lo que te decía recién, el centro no sacó ni jugo. Está como seco. ¿Y cuesta de agarrarlo un poco? Seco, un poco gomoso. No es un punto que yo disfrute en demasiada, ¿no sé tú? No, no, no. Igual, como que costaba al final desgarrar la carne y... Es como gomoso. Y sientes que le falta un poco. Y no ha sacado jugo. ¿Tienes ahora pomelo? ¿Tienes ahora pomelo? Ya vamos con el apunto. Para el apunto, obviamente, ya dejamos que baje un poco la brasa. Si bien todavía está fuerte, aguanto máximo 5 segundos, pero ya no es el infierno que era para la inglesa. Y lo mismo. Sal, parrillera. Y voy a hacer lo mismo, fundir la grasa primero, porque igual es un punto más o menos crudito. Así que es conveniente. ¡Qué rave, carriera! Sellado fuerte y rápido. Y ya vamos por el final. Siempre sellamos un poco los bordes también, para que no haya nada crudo. Todo bien sellado y lo mismo. Nos vamos a ir con un termómetro para asegurarnos. Por ejemplo, ahí ya llegó a 45. Si quisiera sacarlo en la inglesa, este es el momento. Pero como vamos a sacarlo a punto, lo voy a llevar a unos 50, 52 más o menos. Y ahí lo vamos a retirar. ¡Suficiente! Mientras termina de reposar nuestro bonito lomo a punto, nos vamos a ir con el tres cuartos. Y es la misma teoría para empezar, que es un buen sellado, fundir la grasa. Aquí vamos a buscar unos 58 antes de sacar a reposar, más o menos, una cosa así. Lo sacamos en 52. Reposó ya 5 minutos. Y tiene la diferencia con el anterior, que este, mira, está mucho más jugoso. Ya salió un poquito el jugo por fuera y se ve muy apetitoso, la verdad, mira. Mira eso. Ahí tenemos un apunto muy lindo. Lo dejamos unos segundos al aire y va a tomar un rojo maravilloso. Ya roto, vamos. ¿Te das cuenta que en el anterior hasta la tabla estaba seca? Sí, ahora está jugosa. Ahora está jugosa. Alcanza a hacer la maña de Mr. White. Mira, mira, mira. La otra no había nada en la tabla, estaba todo seco. En cambio aquí... Yo les digo, el gusto es de cada uno. Pero si me hacen elegir a mí, prueben este, porque el sabor está potenciado. Hay más sabor. Eso no es subjetivo. Hay más sabor. De todas maneras. Y hay más jugo. Hay más jugo. Hay más costita. Es el punto ideal para un liso, en mi opinión. Muy buen, jugoso. Jugosísimo. Podría cortarte otro pedacito, ¿no? ¿Para probar? ¿Para la foto? 57, yo creo. La parrilla que estoy usando hoy para hacer este capítulo de los puntos de cocción es la Master Touch de Weber. Una parrilla extraordinaria, multifacética, lo mejor que existe. Si te interesa, con el código descuento profesor, tienes un cariñito de mi parte. En la página de Weber en Chile. Te la dejo en la descripción. El corte ya está bien dorado, pero claramente le falta mucho en el centro. En el tres cuartos y en el asado vamos a usar una técnica que no fue necesaria ni a la inglesa ni a punto, que es terminarlo indirectamente. Entonces, vamos a poner el termómetro primero y ponemos el bife al otro lado de la parrilla, donde no tengo fuego. Y nos aprovechamos de la tapa. Tiraje abierto y esperamos que se hace tranquilamente. Si no tienen una parrilla con tapa, levanten un poco la parrilla, valga la redundancia y logran el mismo efecto. Y si tuvieron una parrilla que no tiene ni tapa ni tampoco posibilidad de subirla, corran un poco las brasas. Que quede con brasas indirectas. Para que se termine de asar sin quemarse. Eso es todo. Te recuerdo que dejar tu like no cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo porque el video se posiciona más. Así que te lo pido como favor. Y si todavía no estás suscrito, no cuesta nada. Es pinchar ahí la hueadita nomás y nos ayuda muchísimo. Salud compadre. 58 grados para el 3 cuartos. Yo creo que está muy impecable. Así que a reposar nos fuimos. El último bien asado. Nos vamos aquí para los que les gusta el charqui, señores. Estos puntos son ricos para un asado al palo o una cosa así. Esa carne se come bien asada y es rica. Porque tiene harta grasita. Pero para un bife. Bueno, vamos a ver. Dijimos que íbamos a dejar los prejuicios de lado. Vamos. Reposamos 5 minutos y momento de cortar el 3 cuartos. Vamos a ver qué pasó. Y ahí tenemos un 3 cuartos. La carne más hecha, pero todavía pintosa. Hay mucha gente que es fanática de este punto. Lo mismo lo dejamos un ratito para que tome su color final. Vamos a probar. Ya, pronto. Venga para acá, mi compadre. Mira, si te fijas, aún hay jugo en la tabla, pero ni la mitad de lo que teníamos era el apunto, ¿no? No está tan rojito. No, está más rosado. No está bien cocido ni nada, pero está como Mr. Guayo bien cocido, pero está ahí. ¡Está 3 cuartos! Ya, póngale nada más. Siento que tiene un poco menos jugo que el anterior. No, está seco. No, no está. Tiene menos sabor que el anterior, pero está sabroso. Y lo siento un poco más firme que el anterior. En ningún caso duro ni nada. No. Puede ser porque está más seco. Claro, claro, eso es. Y si tiene un pelito, si tiene un poco menos de sabor, la verdad que no está más allá. Tiene menos sabor. Preocupado con parar y si tiene menos sabor. El anterior como que explotaba el sabor en la boca. Este tiene buen sabor. Está rico. Está rico, sí. Si no te gusta la carne muy roja, este es el punto. Pero si yo tengo que elegir, me voy uno anterior. Ahora, lo que hablábamos al comienzo. Con vetado, este punto es extraordinario. Porque tiene más grasa infiltrada. Pero para un liso, yo me quedo con el anterior sin menospreciar este. Sí, de todas maneras apuntadamente. Mucho mejor que a la inglesa. Mucho mejor que a la inglesa. Vamos con el asado bien hecho. A ver qué tal. Pasamos los 70 grados. Así que el bife bien cocido, como Mr. Guayo, se va a reposar. Reposó suficiente. Nuestro último corte, el bien asado. Así que retiramos esto. Y vamos a ver qué tal. Mira, un color mucho más pálido. Todavía un poco pintoso está en algunos lados. Pero ahí está bien sequito. Este ya es un corte que entra en la categoría de bien asado. Vamos a cortar unas lojitas para probarlo. Sí, está bien asado. ¿Terminas tú, Rod? ¿Cierto? Vamos a ver qué tal. No, y la tabla está bastante seca. Un poquito va a ir por ahí, pero... Pero entra perfectamente en la categoría de bien asado. Póngale bueno. Cuesta hasta tragarlo. Se salva un poco. Porque tiene algunas partes más rosaditas. Por ese pedacito de ahí, pero cuando llegue a ella no sé qué seca está... Claro, es que esas partes de los bordes están un poquito más tres cuartos, esa es la verdad. Pero tiene... No, está totalmente pasado de punto. Claro, aquí ya fallaste. O por ejemplo, voy a un restaurante, pido un tres cuartos y me llega esto... No olvides al restaurante. No estoy feliz. Ahora, la calidad de la carne está tan buena que... Malo no está. Por afuera sí está muy sabrosa, pero adentro es... Está bien sabrosa, la costrita está rica. Pero el problema es que está seca y como que se endurece un poco. Así que bueno. Como conclusión, lo que dijimos al comienzo, que ya sabíamos... Para un corte magro, a punto, es lo mejor. Después viene tres cuartos. Ahora, ojo, me quedo con este al inglés. De acuerdo. ¿100%? Sí, sí, de acuerdo. 100%, porque el inglés no alcanza ni a soltar el sabor, en mi opinión por lo menos. Como tú bien decías, pues como una goma media chiclosa. Claro. Cuesta masticarlo, ¿no? Así que sería, primero a punto, segundo tres cuartos, tercero vendría este, bien asado. Y cuarto vendría el inglés. Ahora, este mismo, quizás si lo paso 10 grados más y lo llevo 80, ahí ya se perdería... Sí, sí, se salvó que lo sacamos ahí. Se salvó, 70 y tantos grados que lo sacamos. Alcanzó a salvarse un poquito, pero bueno. Ese fue nuestro capítulo de hoy. Algo un poquito más técnico, no como la semana pasada que fue puro huevo. Espero que les haya gustado y nos vemos el próximo lunes en un nuevo recetazo. Chao muchachos, pásenlo bien, nos vemos.